Música Hola amigos, bienvenido a Cemento Tu Cámara 62 Centenos, fotógrafo profesional y como siempre estaremos aquí viniendo a algunos tips y consejos para que sepa aprovechar la cámara que puedas tener, sea de un celular, de una cámara reflejo, sea de una cámara brillo, sea de una cámara compacta El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante y que puede ser bastante útil para ti en tu vida de fotógrafo aficionado o profesional Estaremos hablando de cómo aprovechar tu smartphone, tu teléfono celular inteligente para poder sacar buena fotografía Casi todos nosotros cuando llegamos a una tienda y compramos un smartphone nos dejamos llevar por la moda del smartphone, nos dejamos llevar por la marca, nos dejamos llevar por muchas otras cosas y entre ellas están los megapíxeles de tu celular o smartphone Sin embargo, siempre que compramos un smartphone, por lo general, lo compramos y nos fijamos en la cámara nos fijamos en la resolución que tiene en cuanto al pixelaje del celular, el tamaño de la foto, cosa de la que hemos hablado Muchas veces, muchos de nosotros compramos el smartphone, ponemos la cámara, buscamos la aplicación y andamos tomando fotos tal y cual lo compramos Y pasamos así usando el smartphone toda la vida útil que lo tenemos Uno, dos, tres años, cuatro años Y nos seguimos preguntando por qué la foto está turbia, por qué la foto está oscura Por qué la foto no está clara, no está nítida, está movida Y esto es debido a que no sabemos utilizar y aprovechar el smartphone como tal Los smartphones, al igual que cualquier aparato electrónico que está intentando modernizarse La tecnología está avanzando en ellos Ellos también, en cámara, están buscando cómo luchar por la competencia Es decir, ya sabemos que iPhone, Samsung, Nokia, etc. Todas esas marcas, aparte de que traen todas las aplicaciones que traen un smartphone, traen cámaras Y la cámara, por lo general, es una manera que también sirve para vender el aparato electrónico En este caso, el líder que podríamos decir, haciendo un poquito de historia, fue Nokia Nokia que fue un teléfono que era lo máximo en cámara en smartphone o en celulares Que traía una cámara Car 6, que es la cámara Car 6, que es una marca de lente Muy, muy, muy reconocida a nivel del mundo de la cámara Y que Sony utiliza ese tipo de lente 6 Entonces, Nokia fue uno de los primeros en ese sentido Y hoy estaremos hablando de los smartphones Y específicamente estaremos hablando de los más conocidos Samsung, iPhone, HTC, Huawei Ahorita te estaré presentando y puedes ver en pantalla Algunos modelos de smartphones que son de los más famosos que hay, ¿verdad? Tenemos el Samsung Galaxy J7 Que es uno de los últimos que ha salido Tiene una cámara de 13 megapíxeles La cámara trasera y la cámara delantera que es de 5 megapíxeles También tenemos el famoso iPhone 7 Que acaba de salir hace poco, hace un poco menos de un mes Y el iPhone 7 tiene una cámara delantera de 12 megapíxeles y es dual Igual que la que había sacado el teléfono inteligente Huawei El Huawei también había sacado una cámara híbrida Con dos cámaras duales con las cuales podía sacar fotos desenfocadas Donde había, por ejemplo, tomabas una foto de una flor Tomas una foto de una flor y puedes ver la flor nítida Y puedes ver la parte de la flor también atrás desenfocada O lo contrario Como puedes notar, los smartphones traen varias funciones En cuanto a lo que es su aplicación de cámara fotográfica Traen, como ya hemos hablado en otros programas De los modos inteligentes Por lo general, los smartphones pueden ver el modo belleza Pintura con luz, marca de agua Cámara lenta, toma nocturna, panorámica Cámara rápida, HDR, etc. Y el modo automático que es el más conocido, ¿verdad? Es el que más saca Aparte de eso, los smartphones también tienen la capacidad De poder elegir de parte del usuario El balance de blanco Que es el white black auto También puedes quitar o poner el flash Puedes elegir si quieres tomar una foto en modo de sol En modo sombra, en modo tuxteno, etc. Que es el balance de blanco Todos los smartphones traen por general Todos los smartphones traen por general Sus modos inteligentes, como ya les dije Beauty face, best photo, best face Sound shot, drama, foto animada Golf, panorámica, etc. Dependiendo de la marca del teléfono Los modos inteligentes cambian en cuanto al nombre Sin embargo, la función puede ser la misma Es importante cuando compras un smartphone En primer lugar, que mires el pixelaje Ahí sí es importante No es como la reflex Que para sacar una buena foto Muchas veces el pixelaje ayuda, beneficio Es un recurso que te brinda un mejor resultado Sin embargo, no es tan básico como es un smartphone Entre más pixelaje aquí de un smartphone Mucho mejor será la calidad de la fotografía Y será más nítida, más clara Cuando quieres un smartphone es importante Que te des cuenta de muchas variables Que te pueden servir para sacar buena fotografía Los smartphones traen modos inteligentes Como lo dije anteriormente Y traen también el modo automático Que es el modo donde el smartphone Escoge o selecciona los parámetros Que él considera que son los más adecuados Para sacar una fotografía Sin embargo, hay smartphones Casualmente hace poco vi a un muchacho Que me enseñó un smartphone Que trae el modo manual Donde puedes elegir ISO Donde puedes elegir balance blanco Donde puedes elegir velocidad de obturación Diafragma Todos los términos de los cuales Te he hablado en programas anteriores ¿Verdad? Cuando tienes un smartphone Que tiene esas capacidades Que los Samsung y los iPhone Las tienen El Huawei El Sony Xperia Las tienen Esa capacidad de poder elegir La cámara manual Tienes un gran potencial Y un gran recurso Para poder sacar buenas fotografías Si no conoces mucho de la cámara En cuanto a utilizar esos parámetros Puedes utilizar los modos inteligentes Si tienes un smartphone Y abres la parte de la cámara Mirarás una barrita de herramientas Un icono de herramientas Igual que aparece en el menú principal De cualquier teléfono En esa barra de herramientas Hay bastantes aplicaciones Donde puedes notar Que están los equipos inteligentes Ahí podrás elegir la toma nocturna Si estás de noche Podrás elegir la toma de deporte Si quieres coger la imagen También si deseas Que el smartphone detecte sonrisas Y específicamente caras También si quieres que la cámara De tu smartphone Tome una foto panorámica Etcétera Revisa Tradesea Como decían popularmente Tu smartphone Y te darás cuenta Que tienes muchas posibilidades Muchos recursos Para sacar buenas fotos Inclusive puedes sacar fotos A contraluz Puedes sacar fotos Sobrepuestas Subespuestas Con tu smartphone Y hacer Hacer disparos creativos Si conoces tu smartphone Las características que tiene En cuanto a su cámara Y sabes aprovecharlas Y pones un poquito De tu creatividad Te aseguro que sacarás Excelentes fotos Bonitas fotos Que podrás lucir en Facebook Podrás lucir con tus amistades Y ustedes te dirán ¿Cómo hiciste para sacar esa foto? Porque la mayor parte Y esto lo digo Porque he hecho encuestas Entre los muchachos Entre los jóvenes De que Les he preguntado ¿Qué haces Cuando tomas Tu fotografía con tu smartphone? ¿Qué le configura? Nada Esa es la respuesta Nada Simplemente te pongo en cámara Y disparo ¿Y te salen siempre buenas las fotos? No No siempre salen buenas Por lo mismo Porque el smartphone Viene configurado De tal manera De una sola manera Que por lo general Es la automática Y la automática Resulta en ciertas condiciones Pero no siempre No siempre Por eso el smartphone Te brinda varias posibilidades Entonces te recomiendo Y como puedes ver en la imagen Que te estamos presentando actualmente Están varios Varias características Que tienen los smartphones En cuanto a A los modos de disparo Que tiene Inclusive los modos de enfoque Que tiene Los smartphones Permiten seleccionar De manera táctil El enfoque Y tienes un smartphone Con una pantalla grande O más o menos grande Y estás enfocando Por ejemplo A un grupo de personas O estás enfocando A un objeto específico Una flor Tú solo le das Como estáctil Le das A la pantalla Al lugar que quiere Específicamente Ahí te centra El punto de enfoque Que es el cuadrito verde Entonces te recomiendo Te recomiendo Que utilices tu smartphone Y lo traveses En cuanto a Sus aplicaciones Que tiene para cámara Otra cosa importante Ya con un último consejo Quizás es el tip Que te brindaré para hoy Es de que Los smartphones Igual que cualquier Otro programa Porque son software Los que vienen ahí Otro programa De computadora Se sirven de aplicaciones Aplicaciones que te pueden Hacer mejor la fotografía A continuación te daré Y te presentaré En pantalla Algunas aplicaciones Que te pueden ayudar A ponerle filtro A tu fotografía A darles efecto A tu fotografía A marco A tu fotografía Que sea mucho más Atractiva Son aplicaciones Bastante profesionales Tenemos Pixar Studio Cámara 360 Cimera Avered Camere Pinet Little Photo VSCO Can Entre otras Hay muchas más aplicaciones Que puedes encontrar Y que te darás cuenta De que Puedes hacer maravillas Con tus fotografías Ponerle filtros Viñetas Etcétera Que harán que tu fotografía Tus fotografías Luzgan mucho mejor Bueno Eso es todo Amigos míos El próximo día Estaremos hablando De un tema Que espero te interese Y si te interesa Pues ya Deberías estar Planificando el horario Para vernos En el programa Conéctate Y es la foto panorámica Que a las personas Que les gusta tomar Fotos Panorámicas De contenido De naturaleza Un volcán Volcanes Playa Sol Etcétera Es ideal Es ideal Es idóneo Que mires ese programa Para que te des cuenta Cuáles son los parámetros Las configuraciones Que una cámara Se debe poner Y cómo se pueden aprovechar Y armar una composición Fotográfica Y el encuadre Para que salga Una foto panorámica Atractiva A nuestros ojos Soy Santiago Centeno Fotógrafo profesional Como siempre Te recomiendo Que mires Mi página En Facebook Es Centeno Fotografía Donde aparece Nuestro portafolio Muchos servicios Que ofrecemos Puedes llamar al teléfono 8588 8714 Para contactarnos Y así ver Si te podemos Servir de algún paquete Podemos comentar Cobertura A algún evento tuyo Como siempre Me despido Diciéndote Que no dejes pasar Un momento Un solo instante De tu vida Sin que dejes Una imagen Que te lo recuerde Chao Cuídense muchachos Que no dejes pasar De tu vida Que no dejes pasar No dejes pasar No dejes pasar Que no dejes pasar